Y ella es flama que se eleva, y es un pájaro a volar. En la noche que se encendió, estrella de oscuridad que busca entrar en la tiniella. La noche irá sin prisa de nostalgia, habrá de ser un tango nuestra herida. Un acordeón sangriento nuestras almas. Llegame hasta mi corazón en nuestra alcoba azul. Miel de amor. 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 Gracias por ver el video.